¡Hola! ¿Cómo están amigos de Clínica de Fútbol? Hoy es el último día, ¿qué? ¿Qué digo último día? Estamos a unos minutos de que acabe el 2015 y yo les quiero preguntar ¿Cumplieron todos sus propósitos? ¿En temas económicos les fue bien? ¿En salud qué tal? ¿Con la novia o con el novio qué tal? ¿Todo bien? Bueno, pues espero que les haya ido muy bien este 2015 y espero que este 2016 les vaya muchísimo, muchísimo mejor Que tengan un año lleno de fútbol, de salud, de trabajo, de dinero pero ¿saben sobre todo de qué? Lleno de felicidad, siempre con una mentalidad positiva y sonriente tanto contigo como con los demás Eso te ayudará como no tienes idea en la vida Ahora sí, después de este choro feliz nuevo año al ESCO vamos a revisar qué nos pasó en el 2015 Este 2015 lleno de retos y obstáculos para Clínica de Fútbol pero bendito sea el señor Redentor lleno de trabajo también pero sobre todo lleno de fútbol gracias a todos ustedes y hablando de retos, comencemos ¡Uno! ¡Sale! ¡Venga! 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 1.330 dominadas, 1.330 retuits. 1.330 congratulations. Este año pasamos desde el gol al estilo supercampeones como la destapada de cerveza parte 2 hasta los retos de darle la vuelta a los estadios dominando el balón pero también tuvimos algunas jugadas de freestyle como ya es costumbre del canal de clínica de fútbol para todos los amantes de este deporte ¡Suscríbete al canal! 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 Nunca para que apenas alcancen tu balón. Música Todo depende de como vengas en la situación. Si vienes a una jugada muy apretada. Si tienes una defensa en este caso. Puedes tener una defensa. Puedes recortarse a la derecha. Puedes recortarse a la izquierda. Y mandar un buen centro. Me sacaste pintura No lo oía, no lo grabaste ¿Dónde estás? Dale, dale Unos cracks mis compadres, ¿a poco no? Y pues bueno banda, este 2015 me dejó muchas cosas Positivas gracias al apoyo de todos ustedes Yo trato de regresarles un poquito De su apoyo con las retas Esas retas que hago durante todo el año Para que lleves a tus cuates y traten De demostrar de que están hechos Trato de hacer el mayor número de retas durante el año Y créanme que no es fácil Pero este 2016 no será la excepción Y vamos a hacer retas durante todo el año Así que estén atentos Y ya para despedirme amigos topos Quiero agradecerles nuevamente por permitirles Mostrarles un poquito de lo que hago aquí en México Pero también de lo que hago fuera de México Les trato de mostrar por medio de mis videos Algunos de los eventos que se organizan Fuera de nuestro país Como la Copa América en Chile El Super Bowl en República Checa Banda de Clínica de Fútbol ¿Cómo están? Yo muy contento y agradecido Con Cascarita y la Federación de Fútbol Freestyle en México Por haberme permitido vivir la experiencia Del Super Bowl 2015 En Liberets, República Checa El Clásico Español en Madrid Y el Mundial de Clubes en Japón Todo listo para la final en el Nissan Stadium Y para incomodidad de River El poderoso tridente ofensivo del barca Va de inicio Número 9 Luis Suárez Número 10 Espero que este 2016 Este lleno de viajes también Y videos para todos ustedes En verdad muchas gracias a todos ustedes Por el apoyo Ya tenemos más de 750 mil suscriptores Vamos por esos 800 Y es más Vamos por el millón Este 2016 ¿Cómo no? Gracias a todos por esos comentarios Tanto positivos como negativos Créanme Créanme que leo todos Y aprendo de todos también Les mando un saludo A todas esas finísimas personas Que me comentan que de la banca Y que puras groserías Y que esto y el otro Pero créanme Que el día que dejen de hacer eso Ese día Si me voy a preocupar Porque quiere decir Que para bien o para mal Ahí están atentos a mi trabajo Y a lo que hago Un saludo a todos los de la banca Y a los que no me comentan Con groserías Y con crítica constructiva O mensajes de aliento Les mando un enorme Besote de aquellos Y un enorme abrazo De agradecimiento Por su apoyo incondicional Ahora si Yo me despido Y les mando Toda la buena vibra A ustedes Y a todos ustedes Queridos Y espero que el 2016 Sea un año De mucha felicidad Para todos Y recuerden Que su amigo Y realmente soy Chema Siempre estará aquí Para todos ustedes En sus monitores En sus pantallas De celulares De celulares Listo Y muy motivado Para mostrarles A todos ustedes Un poquito De lo que sé Del deporte más chingón Del mundo El fútbol Ahí nos vemos 2016 Cuídense Bye Más chingón Más chingón Más chingón Más chingón Más chingón Gracias.